Tenemos hasta el momento 50.649 muestras procesadas, dentro de los cuales tenemos un acumulado de 31.714 positivos y 76 positivos más en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados 904 repartidos en 73 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 483 pacientes, dentro de los cuales 100 requieren de ventilación asistida. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 160 pacientes y 35 requieren ventilación asistida. El IMSS, 188 pacientes y 35 con ventilación mecánica. El IMSS, 35 pacientes y 4 con ventilación asistida. El ISTEP, 44 pacientes y 16 con ventilación mecánica. El Hospital Universitario, 5 pacientes y 2 con ventilación asistida. El Hospital Militar Regional de Puebla, 10 pacientes y 1 con ventilación asistida. Los hospitales privados, 41 pacientes y 7 con ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 4 mil 29, teniendo 9 defunciones en las últimas 72 horas. . .